Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Laura Balseis y bienvenidos a Laos Beauty. Como lo pueden ver en el título del video, hoy vamos a tener un maquillaje con la paleta de Morphe de James Charles. La verdad es súper chévere el video de hoy porque vamos a hacer este look que tengo ya aquí terminado. Es un look que pueden utilizar en el día para ir a la oficina, para ir a la universidad, para pues lo que quieran utilizarlos. Lo chévere de este look es que es un poco inesperado porque pues aquí tenemos el color diferente en la parte de abajo lo que tenemos arriba. Así que pues nada, hay que arriesgarse, hay que cambiar. Si no nos gusta pues vamos y nos quitamos el maquillaje y sale, pero pues ¿por qué no jugar con el maquillaje? Es para todos, es súper chévere. Esto hasta nos ayuda como a desestresarnos del día a día y del corre-corre. Y pues nada, si te gusta el look final, si quieres ver cómo lo hicimos, pues te invito a que continúes con el video. Bueno, ya tengo aquí mi piel lista para empezar el maquillaje, como siempre. Todo este proceso lo va a pasar súper, súper rápido para que no nos enfoquemos en eso, sino en la parte de ojos. Entonces, bueno, aquí les dejo el proceso rápidamente de todo lo que me aplico y me hago en el rostro. ¡Suscríbete al canal! Listo chicos, ya tengo aquí mi piel lista, entonces como siempre los voy a traer un poquito más de cerca para que puedan ver mejor la aplicación de las sombras. Como ya ven en el título del video, vamos a utilizar nuestra paletita de James Charles, que tiene todos los colores, por así decirlo. Entonces voy a hacer un look súper básico, súper digamos que para día a día. La verdad me gustan mucho ese look, los colores que voy a utilizar, porque pues eso lo puedo utilizar día a día. Sin embargo, hoy le vamos a dar un toque de color que hace un poco diferente el look. Entonces, pues vamos a empezar. Voy a comenzar con el color de la cuenca de transición. Voy a utilizar este color de aquí, este de aquí del centro, al lado del naranja, que se llama 10% off, en la parte de la cuenca. Voy a utilizar una brocha de este tipo que es para difuminar. Entonces, cargo un poco de color. Y lo aplico en la cuenca. Y listo, ya tengo aquí mis dos ojitos listos con la parte de transición. Entonces, voy a utilizar este de acá, al lado de este, que es como un poquito más cafecito. Este se llama No Beans. Este lo voy a utilizar en la parte externa del ojo. Voy a utilizar, como siempre, esta de difuminar, pero así que es como un poquito en diagonal. Entonces, tomo el color y descargo. Lo pongo aquí en el extremo del ojo. Hoy está haciendo un viento como de 40 kilómetros por hora. Entonces, si de pronto escuchan afuera sonidos extraños, afuera tengo mis, las bicicletas, entonces la tenemos con un protector y eso se mueve como loco con el todo el viento. Entonces, de pronto, si de pronto escuchan por ahí algo extraño, no se preocupen. ¿Vieron? Espero que alcancen a escuchar. De pronto no escuchan y yo me estoy aquí inventando la cosa. Listo, ya tengo aquí mi color de profundidad aplicado. Y lo que voy a hacer ahora es aplicar en el centro un color como un poquito, que sea un poquito satinado. Entonces, voy a utilizar este de aquí, que es un poquito más doradito, que se llama So Good. Y este lo voy a utilizar como en la parte movible de mi ojo. O en la almendra, que llamamos. Aplico con el dedito, porque ustedes saben que a mí me encanta aplicar todo lo que es shimmer con los dedos, porque siento que se transfiere mucho mejor el color. Ok, ya tengo mi color aplicado. Ahora lo que voy a hacer es volver al tono aquí, cafecito, para poner encima en la esquina otra vez, como para que no me quede por encima el color satinado, sino que me quede el color mate. Casi noto que la sombra para no añadir más color, sino más bien estoy como haciendo que lo que haya quede por encima. O sea, el tono o los colores mate que hay ya en mi ojo, que es por encima de este satinado. Listo, ahora es donde viene la parte como divertida del look, porque pues si lo ven acá, ya yo podría aplicar los mismos colorcitos, de pronto el naranjita o como cobre que me puse de transición, lo pongo acá abajo y listo y ya pestañas me hacen crespo y pestañina y sale. Sin embargo, le vamos a dar hoy un pop de color así diferente, inesperado al look y le voy a poner color morado. Entonces lo que voy a hacer es en la parte de abajo voy a utilizar moradito. Entonces voy a utilizar estos dos colores de aquí, estos dos tonitos. Entonces este lo voy a utilizar en toda la parte de abajo y en lo más oscurito me lo voy a llevar un poquito más centralizado, no centralizado, sino como más focuseado, más, la palabra es más, concentrado en la parte externa. Entonces voy a utilizar esta brocha que es como tipo lápiz, entonces voy a utilizar este tono de aquí que es moradito, este se llama single, voy a utilizar en toda la parte, a ver, ¿pueden ver si? En toda la parte de abajo, listo. Ya que tenemos como todo el tono en toda la parte inferior, entonces voy a tomar el de abajo al ladito que es el tono de morado más oscuro que se llama escape y ese lo vamos a poner en la tercera parte externa del ojo. Listo. Y para el lagrimal vamos a poner algo como un color como satinado que le dé luz a la mirada y voy a utilizar este de acá que se llama face, que va a ser como un buen mix hacia los colores doraditos y naranjitas que tenemos arriba y los morados que tenemos abajo. Listo, ya terminamos con el tema de las sombras, ahora me voy a encrespar las pestañas, voy a aplicarme máscara y ya nos vemos. Bueno, aquí ya tengo mis pestañitas listas, ahora lo que voy a hacer es aplicarme un poquito de brillo en los ojos, voy a utilizar un gloss, el que voy a estar utilizando es este de Kiko, voy a utilizar esta parte de acá que es la parte que tiene únicamente el gloss sin color, o sea, brillito nomás. Y listo chicos, este es el look final, aquí se los dejo un poquito más de cerquita para que puedan ver cómo hicimos o cómo se ve la unión de estos dos colores, la verdad a mí me encanta, me encanta cómo se ve esa fusión digamos inesperada del color aquí, no morado y lo de arribita un poco más café, como más hacia, tirando más hacia los naranjitas y dorados. Entonces, pues nada, este es la propuesta del día de hoy, el tutorial del día de hoy, espero que les haya gustado mucho, la verdad yo me divertí mucho haciéndolo con ustedes. Ya saben, como siempre, la súper invitación es para que me sigan en mis redes sociales, ya saben que tengo Instagram, tengo Facebook como Laos Beauty Oficial, ahí estoy posteando todo el tiempo cuando tengo video nuevo, ahí pongo las fotitos para que sepan en qué momento ya pueden ir aquí a mi canal de YouTube para que puedan ver el video. Igual, si no saben, les confirmo o les recuerdo que el martes y viernes tenemos videos nuevos en el canal y pues nada, la súper invitación también es para que se suscriban a las personas que no lo han hecho, para que piquen en la campanita de notificación para que les avise cuando ya está en mi canal estos videos. Y pues nada, desde acá les mando un abrazo muy muy grande donde quieran que estén, por favor cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Chao.